Frases Célebres Frases de grandes pensadores con la voz y música de Armando Gámez, volumen 5 Casi todos los hombres ganan al ser conocidos André Morua Juzga a un hombre por sus preguntas en lugar de por sus respuestas Voltaire Un hombre sabio debería tener dinero en su cabeza, pero no en su corazón Jonathan Swift Nunca aprendí de un hombre que estaba de acuerdo conmigo Robert Henley Las personas más felices son las que más felicidad dan a los demás Dennis Diderot Una inversión en el conocimiento siempre paga el mejor interés Benjamin Franklin La altura de tus logros está determinada por la profundidad de tus convicciones William Scolabino Escribe en tu corazón que cada día es el mejor del año Ralph Waldo Emerson Haz lo que temes y controlarás el miedo Tom Hopkins Se necesita tanta energía para desear como para planear Eleanor Roosevelt A medida que me hago mayor presto menos atención a lo que los hombres dicen Y simplemente veo lo que hacen Andrew Carnegie Una persona como regla general debe poco a donde nace Una persona es lo que ella hace de sí misma Alexander Graham Bell Una idea mediocre que genere entusiasmo Irá mucho más lejos que una gran idea que no inspire ninguno Mary Kay Ash El amor es intensidad y por esto es una distensión del tiempo Estira los minutos y los alarga como siglos Octavio Paz El que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino Stephen Crane Si tienes fe Alcanzarás el objetivo de tu anhelo Sri Ramakrishna La vida tiene un lado sombrío y uno brillante De nosotros depende elegir el que más nos plazca Samuel Smiles Dios me respeta cuando trabajo Pero me ama cuando canto Rabindranath Tagore Corriendo tras el placer no se alcanza otra cosa que el dolor Montesquieu Vive como si fueras a morir mañana Y aprende como si fueras a vivir siempre Mahatma Gandhi Al lado de la dificultad está la facilidad Mahoma Se puede vivir magníficamente en este mundo Si uno sabe cómo trabajar y cómo amar Trabajar para la persona amada Y amar el trabajo que se hace León Tolstoy Recuerda con amor lo que quisiste Y piensa que el amor nunca muere en alguien que sabe amar Mercedes Márquez Un árbol enorme tuvo por raíz un fino cabello Lao Tse La luz no se adquier No se puede vivir Los Cómo